Victoria, don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Cuénteme qué opina usted. Vamos a ver, ¿qué riesgo corre un Estado de Derecho cuando se politiza la justicia o se judicializa la política? Bueno, mira, casi que es inmanente dentro de todo el sistema democrático la separación de poderes, que dicho sea de paso, mucha gente no sabe que desde muy antiguo, desde Aristóteles, cuando escribió en su Ética Nicomaquea el asunto de la separación de los poderes. Luego eso fue elaborado con mayor precisión por Locke y Montesquieu, pero sobre todo Montesquieu que fundamenta o se fundamenta en que los órganos del poder público deben estar absolutamente separados para que se establezca un sistema de pesos y contrapesos y pueda funcionar, entre otras cosas, la propia democracia. De lo contrario, pues esa democracia se va convirtiendo en tiranía lentamente. Pero debemos distinguir varias cosas. Una, que en la actualidad el Estado democrático que conocemos no tiene realmente tres poderes separados, sino que tiene un solo poder distribuido en tres organismos diferentes, pero que de alguna manera se comparte, por así decirlo. Existe, es decir, una especie de interdependencia de los poderes por integración. Y en este aspecto existen dos situaciones completamente distintas. Una, la interdependencia por coordinación que pertenece y que es mucho más radical en el sistema presidencialista, como el que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, en Colombia particularmente, y en los Estados Unidos, y el régimen parlamentario, que es lo que domina en Europa. En el régimen parlamentario existe una estrecha relación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Es decir, la separación es mucho más tenue. Y eso es lo que me lleva a la siguiente reflexión y conclusión. En el sistema parlamentario, que es el que tenemos en España, el sistema, este sistema, puede generar ciertas vulneraciones por la propia cercanía y estrecho contacto entre el poder ejecutivo y el legislativo, a mi juicio, lo cual aumenta la tentación del poder ejecutivo de abarcar y abrazar el poder en una especie de abrazo del oso, lo que llega, por supuesto, a consolidar o a querer consolidar un poder monopolístico absolutamente repugnante a cualquier sistema democrático y a cualquier democracia que se respete. Y ese es el problema de España, que, hombre, y de todos los regímenes parlamentarios de Europa, que existe esa tentación por la cercanía entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y, por supuesto, eso es lo que impulsa a querer también abarcar al poder judicial. A mí me parece que ese es uno de los problemas, pero que, por supuesto, en España, lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez o pretendió hacer, pues me parece absolutamente aberrante. Para eso, claro, existen otros mecanismos como los que no podrían progresar en ese momento, como la opción de la censura al gobierno, etcétera, porque, claro, esta democracia también tiene mecanismos que podrían corregir eso. Pero ese es, para mí, a mi juicio, el problema, de donde emana el problema para abarcar al otro poder, que es el judicial, que es esa cercanía entre los dos poderes, ejecutivo y legislativo en el Parlamento español. Efectivamente, don Pablo, usted lo ha mencionado. Esa intención que tiene Pedro Sánchez de indultar a los golpistas de Cataluña supondría, me imagino, una colisión grave ante esta exigencia de separación de poderes, sobre todo después del informe en contra del Tribunal Supremo. Por supuesto, eso no quiere decir, sin embargo, que a mi juicio también el gobierno tiene todo el poder para hacerlo, porque finalmente lo que está manifestando es un poder político, pero bueno, ya el Poder Judicial se lo ha dicho claramente, clarísimamente. No debe traspasar esa línea roja, digamos, esa especie de veto que ha interpuesto el Poder Judicial contra el gobierno del señor Sánchez. A mí me parece que sería una transgresión gravísima en este momento. Don Pablo, ¿qué le parece que el ministro Ábalos compare a Oriol Junqueras nada menos que con Nelson Mandela? Bueno, esas son las enormidades de esos señores que creo que no tienen mayor conocimiento de historia ni por qué se presentó esa situación en Suráfrica. De manera pues que es sin comentarios, es la ignorancia total. Don Pablo Victoria, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Un saludo, hasta luego.